En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Las voces de los niños y jóvenes que integran el coro monumental Mil Voces y la Orquesta de Guitarras se reunieron para interpretar canciones navideñas en el Auditorio de la Unidad Deportiva Bicentenario como parte de las acciones tendientes a prevenir el delito y promover la cultura de la paz. Como una estrategia para contribuir en la prevención del delito en jóvenes a través del arte como la música, es como se creó la orquesta monumental Mil Voces. Se diseñó formar un coro monumental atendiendo a cuatro polígonos estratégicamente identificados que es donde según los datos estadísticos hay tendencia al nacimiento de la violencia o de sectores que pueden ser un poco violentos. Se trabajó en escuelas del sector educativo y en centros comunitarios del Ayuntamiento de Morelia. Integrantes del coro monumental ven como una oportunidad para relacionarse con los demás jóvenes amantes de la música. Creo que esto es un gran proyecto, es una muy buena oportunidad para todos los jóvenes porque te ayuda a salir adelante de una muy buena manera. Creo que esto nos sirve para convivir más entre las personas, no solamente cerrarnos en los amigos que ya tenemos, sino abrirnos más como personas. La estrategia de prevención contra el delito es atender a grupos juveniles para incursionarlos en el arte y propiciar un mejor desarrollo humano. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.